Bien, ya hemos terminado la presentación, ahora solo nos queda convertirla a vídeo. Para ello vamos a archivo, exportar y crear un vídeo. Tenemos otra opción que es a partir de la pestaña de grabar, exportar a vídeo. Bien, en esta opción de crear un vídeo tenemos que hay que configurar la calidad, la resolución. Normalmente podremos conseguir una calidad digna, aceptable para publicarla en Youtube o alguna otra plataforma. Si elegimos esta opción de Full HD es la, creo que la aconsejable, aunque bueno para publicar en Youtube podría ser esta misma, esta quizás ya se nos queda un poco corta. Y esta demasiado larga porque necesitamos un monitor que soporte esta resolución, etc. No merece la pena, de momento. En cuanto a la segunda opción, si en la presentación hubiéramos añadido intervalos de tiempo entre una diapositiva y otra, si los quisiéramos trasladar al vídeo final, tendríamos que activar esta opción, usar las opciones, intervalos, grabarlos. Los intervalos se encuentran aquí en el menú transiciones, en esta parte. Aquí podríamos aplicar un tiempo determinado de exposición a cada diapositiva. En cualquier caso, en nuestra presentación tenemos tiempos ya especificados en las propias animaciones. Es posible que también hayamos añadido narraciones, por lo tanto, podríamos activar cualquiera de las dos opciones. Bien, pulsamos crear vídeo. Podríamos utilizar cualquiera de los dos formatos que se muestran aquí, aunque el formato MP4, que es quizás más extendido, entre las plataformas, entre las herramientas de trabajo con vídeo. Por alguna razón, hay alguna incompatibilidad entre PowerPoint y este formato, y salen algunos pequeños defectos en el producto final, por lo que aconsejamos que se elija este formato, que es propietario de Windows. Si es necesario, más adelante lo convertimos. Elegimos la carpeta donde queremos que acabe ese vídeo y exportamos. Bien, en esta parte inferior, vamos a ir viendo el proceso de codificado. Cuando llegue al final, el vídeo estará ya producido. Bien, ya ha finalizado el proceso, ya tenemos el vídeo realizado. Aquí está.